La crisis de salud pública y económica que nos afecta, con altísimas tasas de desempleo, cierre de miles de micro y pequeñas empresas, despertó en muchos sectores la creencia de que el rumbo de la política económica y social del país cambiaría. Buenos deseos. La realidad es que más allá de las buenas intenciones y de las palabras grandilocuentes del presidente y de los ministros, todo seguirá igual o peor. Así puede concluirse de la revisión del marco fiscal de mediano plazo que cada año y por estos días presenta el Ejecutivo antes del proyecto del presupuesto nacional para el año que sigue. De acuerdo al alto gobierno, en particular al Ministerio de Hacienda, imbuido por una mentalidad claramente neoliberal, la crisis es transitoria y no responde a factores estructurales y, por lo tanto, el precario aparato productivo nacional no sufrirá daños. Según su lógica, el país venía bien y debe retomar la senda. ¿Será que ellos viven en otro país que el habitado por los 30 millones que ahora quedaron desnudos por efecto de la crisis? Es tanta su convicción y creencia en el mercado que aseguran que una vez pasada la pandemia, quienes quebraron los millones que ahora viven la zozobra de la reducción de ingresos y el acoso de los bancos para que cancelen sus deudas, retomarán su dinámica económica y empresarial. Es por ello que mantendrán el estado que venía, así como el tamaño de la inversión social realizada para el 2018. No más del 18-19% del PIB. ¿Exige el débil sistema de salud que estamos padeciendo, así como el educativo y productivo, cambios estructurales y mayor inversión para que funcione de mejor manera y alcancemos a reducir la injusticia creada por los malos gobiernos a lo largo de décadas de gobernar para los ricos? Es una visión del estado y de la sociedad que lo lleva no solo a continuar con su lógica de sálvese quien pueda, sino que en sus proyecciones a 10 años, a pesar del crecimiento de la población y de la desigualdad social en creciente, congelan en el 18,5% el gasto público. Es una visión sobre sociedad, estado y gobierno que infesta y determina todo su quehacer. Es así como ante la gravedad de la crisis de salud pública y económica en curso, responden con un gasto adicional equivalente al 2,9% del PIB, unos 29 billones de pesos, una cifra ni siquiera cercana al 7% invertido en Chile y Perú, y aún más lejana del 12% con que respondieron en Alemania. Es decir, y sin cambiar de libreto neoliberal que los ilumina, frente a las necesidades y a las urgencias sociales, el gobierno continúa aplicando políticas de austeridad. Esa es su prioridad, así como cumplir con el pago de intereses y abono a la deuda del gobierno nacional central. Deuda en creciente como consecuencia de la mayor reducción de impuestos y concesión de beneficios a los ricos en las reformas tributarias de los últimos 10 años. Pero asómbrese, del escaso rubro destinado para el gasto público, que ya es bajo, una parte va a cumplir con la deuda en intereses 32 billones, 3,2% del PIB y 28 billones en amortizaciones, 2,8% del PIB. Es decir, lo cubierto de la deuda es igual a 60 billones de pesos o el 6% del PIB, mucho más que el 2,9% destinado para cubrir la crisis en salud y economía que ahora tiene a millones de familias sumidas en pobreza y miseria. Continuidad de un modelo económico y social de espaldas a las mayorías, que para financiarlo anuncian para el 2021 una nueva reforma tributaria por cubrir por pobres y clase media con el seguro incremento del IVA al 20 o 21%, ampliándolo a más productos de la canasta familiar hasta ahora exentos o con IVA diferencial. La venta o privatización de los pocos bienes públicos estratégicos aún en manos públicas también serán ofertados. El mensaje es claro. Mientras la sociedad no rompa su silencio, su pasividad y encierro, copando calles y confrontando al mal gobierno, todo seguirá igual o peor. Para ello se gobierna por decreto.